En este momento brota de mi corazón un cántico de alabanza y agradecimiento como el que el Espíritu inspiró a la joven María quien al ser llamada y enviada a una misión que superaba toda capacidad y posibilidad humana bendecía a Dios diciendo Proclama a mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava Desde el momento en que en mi juventud me encontré con Cristo resucitado y con el inmediato llamado al servicio de coordinación de un grupo parroquial he experimentado su presencia que me acompaña y envía siempre a nuevos retos Así como una experiencia de gracia viví también el llamado al seminario y luego al presbiterado y al episcopado para ejercer el ministerio sacerdotal Cada vez que el Señor me sorprende con un nuevo llamado como lo ha hecho ahora nuevamente experimento al mismo tiempo el estremecimiento por la conciencia de mis límites y su consuelo así como la exhortación que me hace a confiar en su presencia y que para Él nada es imposible ya que la promesa hecha María El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Está bien una promesa para todo aquel seguidor de Jesús que desde su pequeñez da un sí valiente y confiado a aquel que lo ha llamado con la garantía de su presencia Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del momento Agradezco al Padre que nos ha creado al Hijo que nos ha redimido y al Espíritu que nos suje con sus dones por el llamado del que me siento indigno a ser el noveno Obispo de esta diócesis de Tacámbara También bendigo a la bendita entre las mujeres a nuestra Madre Santísima de Guadalupe por cuidarnos y convocarnos a hacer y vivir como hermanos una casita sagrada que es nuestra Iglesia Católica abierta siempre a todos Me siento muy agradecido con el Señor porque en estos 57 años de vida y ministerio en el Arquidiós de Monterrey cuatro de ellos son las diosas de San Cristóbal de las Casas soy testigo de que su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen misericordia que ha experimentado en el amor y la fe que recibí de mi familia de mis padres Juan y Tere ya en presencia de Dios y ahora nos acompañan desde el cielo mis hermanos aquí presentes de todos mis catequistas religiosas de mis jóvenes compañeros de los grupos parroquiales y movimientos de mis compañeros seminaristas formadores y muchos otros hermanos presbiteros y obispos que me acompañaron representados por quienes han venido en este día a acompañarme en este momento de gracia saludo también desde acá a mis hermanos y hermanas privados de la libertad que por razones obvias no han podido estar con nosotros en esta celebración en ustedes hermanos y hermanas del Arquídeos de Monterrey veo hecha realidad con rostros e historias concretas la promesa que el Señor nos ha hecho a quienes dejamos casa padre, madre, tierras y herencias de recibir el ciento por uno sé que los vínculos en Cristo superan el tiempo y el espacio la vida y la muerte por ello creo firmemente que si en esta vida no nos volviéramos a ver aunque espero que sí nos veremos en el cielo en la casa de Dios nuestro Padre de manera especial agradezco a don Rogelio Cabrera López arzobispo de Monterrey que fue ordenado y formado como obispo en estas dioses de Tacámbaro que tanto le quiere y aprecia y quien ha sido para un servidor un verdadero ejemplo y testimonio de un ministerio episcopal inspirado en el Evangelio y al servicio del pueblo a él, a toda la Iglesia de Monterrey aquí presente y a la que representan muchas gracias bendigo también al Señor porque la promesa del ciento por uno que se sigue presentando ahora con todos estos nuevos hermanos y hermanas de la diosa de Tacámbaro a todos ellos a todos los miembros de esta Iglesia particular a la que he sido enviado sin merecerlo como sucesor de los apóstoles les digo con toda sinceridad que estoy muy entusiasmado lleno de gozo en el espíritu de haber sido enviado a estas tierras michoacanas de donde emigró la familia de mi abuela materna y de donde muchos sacerdotes y obispos fueron enviados a ejercer su ministerio a Monterrey ahora Monterrey le regresa un poco de lo mucho que Michoacán le ha dado gracias pueblo de Dios que peregrina en Tacámbaro por recibirme con tanto cariño y con tantas muestras sinceras de fe gracias en la oración con la que durante la sede vacante ustedes pidieron al Señor por quien sería su nuevo obispo expresaron lo siguiente decía así esta oración te rogamos pues que nos mires con misericordia y nos envíes al obispo conforme a tu voluntad tu padre mejor que nadie conoces nuestra historia y el camino que nos falta recorrer de lo primero que han pedido a Dios según lo he entendido que enviar a un obispo que sepa valorar respetar y que se asume su proceso histórico permítanme decirles lo que sigue he comenzado a leer los valiosos tomos de la historia de Tacámbaro que me hicieron llegar recién nombrado he podido contemplar en lo que he leído la apasionante historia de salvación de más de 100 años de esta diosis de Tacámbaro historia que han vivido y construido incluso con el martillo un ejército incontable de fieles laicos personas consagradas y ministros ordenados todos con un espíritu misionero y un fiel amor a la iglesia de ello pueden dar testimonio con conocimiento de causa además de todos ustedes y de don Rogelio dos de nuestros obispos que han estado al frente de esta iglesia particular y que hoy nos acompaña y han mencionado varias veces monseñor Alberto Carnal Suárez Cinta y monseñor Gerardo Díaz Vázquez mi inmediato antecesor son testigos de esta historia me siento muy agradecido y lo digo de corazón no porque se tuviera que decir por el contacto que tuve con los padres de Tacámbaro de manera especial con el padre Vicente Gómez Villa piquero general y administrador Dios y sano de esta iglesia particular durante la sede de Acante así como el colegio de consultores que han mantenido el ritmo del camino eclesial y me han acompañado fraternalmente en este periodo de preparación al inicio del ministerio conocerlos y sentirme apoyado por ustedes ha sido un respiro esperanzador gracias a ustedes de verdad en este inicio de mi ministerio quiero decirles a todos quienes aman y forman esta diócesis de Tacámbaro ahora también mi diócesis que su oración ha sido escuchada y que deseo sumarme al camino que han recorrido si quiero que y así es la pedagogía del evangelio que me invita a encarnarme e inculturarme en la historia remota y reciente de esta diócesis siendo fiel a las emociones que el espíritu ha suscitado en las asambleas de susanas que han llevado a elaborar y a completar el plan de pastoral 2018-2026 en verdad los felicito se nota que es un plan realizado bajo la guía del espíritu felicidades por este hermoso plan que tienen como diócesis es su segunda petición que han expresado en la mencionada oración pidiendo a Dios que les enviara a un obispo que sepa vislumbrar y acompañar el camino que nos falta por recorrer les pido para poder hacerlo un poco de paciencia deseo antes de hacer alguna propuesta pastoral primero a conocer bien la diócesis y sus procesos ahora bien esto no impide que en este tiempo inicial de conocimiento de la diócesis comencemos a mirar adelante ya que el espíritu de hecho ya nos está hablando y marcando el horizonte eclesial en las luces que el sínodo sobre la sinodalidad ha aportado ya y aportará el próximo mes de octubre que seguramente se nos entregará una exhortación apostólica post-sinoval que debemos apropiar con fe y alegría como una brújula que nos marcará el horizonte y hablando de sinodalidad he leído con admiración y sorpresa que el plan de promulgado de pastoral promulgado en 2018 antes del inicio del camino sinodal asumió proféticamente como primera línea y estrategia pastoral el cultivar la espiritualidad eclesial de comunión sinodalidad participación y corresponsabilidad esta diócesis ya se lleva adelantando al proceso eclesial universal felicidades a todos los agentes de pastoral y fieles de esta diócesis de Acámbaro quiero decirles que me comprometo a hacer mía la petición expresada en el plan de pastoral cuando dice nos proponemos trabajar orgánicamente dando continuidad al trabajo pastoral cuando haya cambios y mencionan del obispo en la diócesis de los sacerdotes y religiosos en las parroquias de los coordinadores laicos en los grupos y movimientos apostólicos por ello que el primer compromiso pastoral será el valorar y acompañar el caminar que como diócesis ya han recorrido para que luego sinodalmente para los carismas de todos ustedes y aportando el mío propio que compartiré en su momento nos dejemos nos dejemos guiar por el espíritu que nos invita siempre a la creatividad y en este espíritu sinodal he elegido como lema para mi escudo episcopal la consigna ungidos para la misión ya que como advierte el instrumento laboris que llena la próxima asamblea sinodal en el mes de octubre en Roma dice así respecto al obispo la figura del obispo suele estar expuesta a un exceso de atribuciones que lo que alimenta expectativas poco realistas con respecto a lo que una persona puede lograr por sí sola al ser llamado a este ministerio como expresa arriba me siento pequeño limitado incluso por qué no decirlo un poco asustado por lo que desde antes de ser ordenado obispo lo único que le pedí al señor y pido ahora nuevamente es la unción del espíritu la pido para mí y la pido para toda la iglesia de Tacámbaro ya que el obispo no puede caminar solo sin sus tres víteros y diáconos sin sus seminaristas sin sus sienes laicos y sin las personas de la vida consagrada los invito a caminar juntos como hermanos y como un solo y único pueblo los exhorto a que nuestra única expectativa común sea la de empeñarnos sinodalmente en impulsar el objetivo de nuestro plan de pastoral que nos anima a revitalizar fascinados por Jesucristo la evangelización en salida y la formación integral para que convirtiéndonos colaboremos en la transformación de la persona la familia y la sociedad según los valores del reino para ir concluyendo la sinodalidad no significa únicamente que caminemos adintra juntos como diócesis sino también que caminemos juntos con nuestra provincia de Morelia por ello bendigo a Dios y agradezco la presencia de nuestro obispo metropolitano don señor Carlos García Mércoles y los demás obispos de la provincia y otras diócesis del país que se han hecho presentes les manifiesto mi deseo y voluntad de caminar juntos con nuestra diócesis para hacer nuestras opciones pastorales y ejes transversales de la conferencia episcopal mexicana siempre inspirados en el proyecto global de pastoral con la perspectiva a la celebración de los 500 años del acontecimiento de Guadalupano del 2031 y los 2000 años de redención en el 2033 cuenten con nosotros como dioses provincia de Morelia para caminar juntos en este proceso un aplauso a toda la provincia de Morelia quisiera finalmente agradecer al santo padre el papa francisco tanto por su testimonio de palabra y de vida evangélica por la encomienda que me ha hecho este servidor como obispo de Tacámbaro tarea que haré con todo mi corazón y toda mi alma agradezco a don señor Joseph Spiteri y nuncio apostólico en México por ser no solo un representante formal y diplomático del santo padre en estas tierras mexicanas sino además porque al igual que nuestro señor es un hombre sencillo y cercano entregado a la misión le pido señor nuncio que ha llegado de mi parte y de parte de toda la diosa de Tacámbaro un saludo al papa francisco y dígale que en esta diosa hemos asumido en nuestro plan pastoral vigente y lo seguiremos haciendo su magisterio tan iluminador y esperanzador de parte de todos nosotros un abrazo y un saludo al papa francisco muchas gracias